Estamos en la nave 7, puesto 20, somos productores mendocinos. Hoy vamos a hablar de la zanahoria, que tiene todas las vitaminas y nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita para afrontar con energía nuestro día a día. Este y muchos productos más los encontrás acá en el Mercado Central. Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.